¡Ya llegué! Las hurracas parlanchinas en el prisionero. Por poco no llego. Cuartel general de la policía desmontada. Se busca a Pierre el Poderoso. Cuerpo de la policía desmontada. Se nos ha encomendado que busquemos a Pierre, porque ha escapado otra vez. Todos los voluntarios, que den un paso al frente. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! Es el Poderoso Pierre, ¿y tú? ¿Qué te parece si seguimos su rastro? ¿Buscaban a alguien? ¡A ti, Pierre, y no podrás escapar! ¡Ya estás terminado, eliminado! ¡No hay escape, Pierre! ¡Hiciste tu último trabajo! ¡Ahora sí te atrapamos! ¡Ya te tenemos! ¡No quieres hacernos una jugarreta, Pierre! ¡Ya todo acabó para ti! ¡Todo acabó para ti! ¡No hay escape! ¡No hay escape! ¡No hay escape! Y Boca hasta el so 있다! ¡Ya te dije, Pierre! ¡Te tenemos cubierto! ¡No! ¡No hay escape posible, Pierre! ¡Siempre pescamos nuestra presa! ¡Atrápenme, si pueden! ¡Adiós, cretinos de rey! ¡Adiós! ¡Soy libre, libre de nuevo! ¡Vámonos tú! ¡Adiós! ¡Hola otra vez! ¡Aquí estamos tú! ¡Maguillo! ¡Este es el fin de esos pajarracos! ¡Sorpresa! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Y volando se va a Hollywood. Tienda de disfraces. Mira. Hola, Pierre. Al fin, libre de esos pajarracos. Nada de libre. Estás en la prisión de Alcatraz. No olviden que no hay presa que se nos escape.